Por eso, wey A la... No, la pierna, no, la pierna, ¿cierto? No, pues estaba aquí, estaba aquí, tengo que... Tengo que darle espacio, mira, mira Eso... Uy, su puta madre ¿Esto es ser gay o no es ser gay este pedo? ¿Este pedo es ser gay o no es ser gay? No creo... Si no habla, no No hables, wey, no hables porque va a ser gay Va a ser gay este pedo Lo dejaré canst organisation